El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, informó que serán desplegadas 300 cactahuellas en todo el país en cada una de las sedes regionales. El proceso de validación de firmas se realizará del 20 al 24 de junio. Detalló que las máquinas serán distribuidas de acuerdo a la densidad poblacional. Los estados con mayor número son Zulia, que dispondrá de 38, Miranda, 32, Distrito Capital con 26, Carabobo, 24, Lara, 19, Aragua, 18, Anzuategui, 16, Bolívar, 15 y Táchira con 14. Por otro lado, dirigentes opositores sostienen que deben ser habilitadas al menos 600 cactahuellas tanto en las sedes regionales como en otros lugares. Según Eugenio Martínez, periodista especializado en procesos electorales, de acuerdo a la norma, se establece que una vez finalizada la autenticación de huellas, el CNE dispondrá de hasta 15 días hábiles para analizar este proceso. Desde nuestra plataforma multimedia, Luisana Núñez, Notiminuto.